Muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural, no importa cuál diferente sean entre sí todas las culturas del mundo, pero cada una posee sus propios presagios de muerte a menudo varían incluso hasta dentro de la misma sociedad, estos augurios de muerte pueden ser interpretados como fenómenos paranormales, que se pueden describir como sombras, formaciones nublosas, tal vez algunas tormentosas, incluso algunos animales pueden presagiar la muerte, los insectos, los gatos, los perros y especialmente aquellos que están asociados con la muerte y el inframundo, así como los espíritus, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento, con olor a muerte, la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por mi amigo, eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo, muy buenas noches a todos, esta es mi historia y la quiero compartir con ustedes, desde los 20 años de edad yo entré a trabajar al servicio forense y por ahí del año 1995 yo me jubilé, creanme me ha tocado recoger todo tipo de muertos, desde niños, adultos y algunos ya en estado de putrefacción, otros en accidentes, de muerte natural, en sus casas y créanme, de muchas formas, en un principio mi trabajo fue muy difícil porque tenía que acostumbrarme a ver este tipo de escenas y sobre todo con lo que yo más batallé fue con los olores nauseabundos que emanan los cadáveres en descomposición y créanme que con el tiempo tus sentimientos se van haciendo como si fuera una piedra, duros y no cualquier cosa te hace llorar, así pasaron muchos años, la verdad nunca vi nada paranormal, nada de espantos al trasladar cadáveres ni nada, mis amigos y mi familia siempre me preguntaban o tenían la creencia de que en mi trabajo espantaban o cosas así por el estilo, pero se quedaban asombrados cuando yo les decía que la verdad nunca había visto nada malo en todos esos años de servicio, en una ocasión fuimos a recoger varios muertos en un bar de Tampico, al llegar con mis compañeros ingresamos a ese lugar y parecía un campo de guerra, me dio un olor como a rosas, era un olor agradable y a pesar de que ahí adentro había mucha sangre regada por todos lados y cosas quemadas, yo le comenté a mi compañero, oye a pesar de que este lugar está hecho un asco, esto huele bonito, solamente me dijo, no juegues, si apesta bien gacho, para eso ya estaban adentro las autoridades, entonces sin querer volteó mi mirada hacia un rincón y veo que estaba una mujer muy guapa, parada, muy bien torneada con su pelo negro y me regresó la mirada rápidamente, porque mi compañero me dijo, vamos a sacar a este primero, así que yo le dije, ya viste a esa mujer hermosa que está allá en el rincón, ¿qué? la chava que está allá en el rincón, ¿cuál rincón? y justo le señalo con mi mano, pero ya no había nada, por un momento pensé que ella venía con las autoridades que estaban allá dentro del bar, pero ya no pude verla más en ese lugar, fuimos a despedir a mi sobrina a la central de autobuses de Tampico, que nos vino a visitar desde Guadalajara, después de que abordó aquel autobús, nos paramos afuera para decirle adiós, cuando de repente se me viene ese mismo olor que yo había respirado en ese bar, era un olor agradable y volteo hacia varios lados pensando que era alguna mujer que usaba ese mismo perfume, en ese momento salió el autobús primero y mero adelante iba sentada la misma mujer que yo había visto adentro de ese bar, en ese rincón, se me vino a la mente y dije, a lo mejor es de San Luis Potosí y luego detrás de ese autobús salió el de mi sobrina, así que nosotros le dijimos adiós, ya la mañana siguiente mi esposa me habló por teléfono para decirme que el autobús que había salido primero, el mismo que vimos, se había accidentado adelante de Río Verde y que había varias personas muertas, yo quise relacionar a esa mujer y ese aroma, pero no quise entrar en pánico o que mi mente me estuviera jugando una mala broma, después nos invitaron a una boda en un rancho cerca de Valles en San Luis Potosí, teníamos como una hora de haber llegado a esa fiesta y estábamos con mi familia, justo a la hora de la comida estábamos disfrutando de barbacoa, cuando de repente me da ese olor y créanme que era un olor bastante agradable, era como a rosas o lavanda y lo sentí nuevamente, me quedé quieto y empecé a voltear para los lados, de repente mi esposa me dijo, ¿qué tienes? ¿estás bien? no le contesté, pero seguí buscando hacia todos lados y justo ahí, al final del salón, estaba parada esa mujer nuevamente, estaba sola y bailando con el mismo vestido y una copa en la mano, en ese momento le dije a mi esposa, ¿sabes qué? tenemos que irnos de aquí, ¿pero por qué? me dijo molesta, si apenas tenemos poco que llegamos, no le quise explicar nada, solamente le dije, vámonos por favor, en ese momento mi esposa y mis dos hijos se molestaron conmigo, hasta se subieron al carro y le dieron un portazo, mi esposa en tono molesto me dijo, ¿y qué explicación le voy a dar a mi prima? el por qué nos vinimos, desde que salimos de aquella boda en Valles hasta Tampico no me dirigieron la palabra, hasta llegar a la casa y de hecho nos dormimos muy molestos todos, muy temprano sonó el teléfono y mi esposa contestó, para después ver su cara de expresión, con una mano la cual se tapaba la boca y solo decía, no puede ser, ¿cómo sucedió? hasta que colgó, se vino directamente conmigo y me dijo, ¿sabes qué pasó ayer en la boda? no, no tengo idea, ¿qué pasó? hubo problemas entre algunos invitados y se pelearon, hubo balazos y hay cuatro personas muertas, entonces justo en ese momento yo dije, esa mujer que yo había visto por primera vez en aquel bar, era la misma muerte que ya rondaba la escena, para poderse llevar el alma, de aquellas personas que mueren en sucesos trágicos, esta historia la quise compartir con ustedes, si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal. Gracias por ver el video.